Contundente resultado contra el homicidio en el municipio de Codazzi, luego de presentarse un hecho donde pierde la vida Rubén Alfonso García Duque y resulta lesionado Juan Carlos Barandica Rodríguez, al parecer por intento de hurto. Se logra la captura de estos dos ciudadanos, gracias a la colaboración con la Secretaría para la Morte de Llegaramiento y Registro, se logró reagerar la operación en horas de la madrugada y se logra la inmovilización de la motocicleta en la cual hicieron el hecho, la captura de las dos personas y ya están siendo presentadas ante autoridades competentes. Over Orlay Sierra López, el cual presenta anotaciones por el delito de porte ilegal de arma de fuego y detención domiciliaria. De igual forma, Alfredo José Portillo Velasque, el cual tenía la motocicleta en donde huyen del lugar de los hechos luego de cometer el homicidio. Por lo anterior, estas personas fueron notificadas por el delito anteriormente señalado y se garantizaron sus derechos como personas aprendidas. Posteriormente fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 26 Seccional de Codazzi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.